Tenemos en la línea al candidato a la presidencia municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro. ¿Qué tal, candidato? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estimado amigo, qué gusto saludarte. Te mando un fuerte abrazo y a toda la gente que nos escuche igual. A quien está comiendo, que tengo un buen provecho. Pues estamos ya a dos semanas de que concluya el proceso electoral y se realice la jornada. ¿Cómo es que vas a cerrar esta campaña que verdaderamente ha sido intensa? Fíjate que estamos muy, pero muy contentos y de buenas. Además, Demoscopia, que es una casa encuestadora de las de más prestigio a nivel nacional. No como esta de Masir Kohler, que incluso la candidata de la preandilla la ha descalificado. Demoscopia acaba de sacar hace algunos días una encuesta para la capital en donde nos pone 32 puntos arriba de nuestro más cercano contendiente. Y entendemos que esto es la realidad porque la guerra sucia ha arreciado. Lamentablemente nuestros contrincantes no superaron el semestre número uno de marketing político, en donde señala, pégale durísimo al que va arriba en las encuestas. Y bueno, yo lo lamento mucho porque no solamente se han metido con un servidor, conmigo, con Jorge Miranda. Yo soy un hombre políticamente muy maduro, entiendo las cosas, andamos en campaña. Pero lo que sí lamento es que se metan con mi familia. Eso es lo que no puedo permitir, lo lamento mucho. Pero bueno, pues ya, afortunadamente estamos ya dos semanas y tantito más de concluir. Y bueno, pues estamos contentos porque la doctora Claudia Sheinbaum también sale 25 puntos arriba en la capital. De manera sorprendente, la candidata de la preandilla. Pobrecita, la verdad, me da mucha tristeza el trato que le han dado todos los candidatos locales. Gracias a ellos esto ha sido una catástrofe muy lamentable. El trato que le han dado, si tú observas, no hay una sola lona, no hay un solo espectacular en donde suban a la candidata de la preandilla. Y bueno, pues hoy la tiene en tercer lugar en la capital y en el estado. Y me parece que Juan del Real, un capitalino reconocido, si hace una buena estrategia, yo creo que va a ser la sorpresa de esta elección. Y se puede ir a un muy bueno segundo lugar. Porque ya Jorge Álvarez Maínez está en segundo lugar, sigue creciendo. Y me parece que eso también tendrá un efecto muy positivo en la campaña de Juan del Real. Pero tú ya te ves como presidente municipal, candidato. Fíjate que estamos ya trabajando, concluyendo prácticamente nuestra carta de navegación con cuatro ejes que serán nuestros cuatro ejes estratégicos y que nutrirán nuestro próximo plan municipal de desarrollo. Estamos haciendo ya trabajo de gabinete. Tres años se van muy pronto. Y bueno, pues sabemos qué necesita la ciudad. Sabemos qué le duele a cada una de las más de 228 colonias de las 22 comunidades de sus fraccionamientos. Y bueno, pues tenemos que llegar desde el primer día a darle resultados a nuestra ciudad. Esta ciudad no da lugar a improvisaciones, no da lugar a gente que no conozca la capital. En esta parte, candidato, de la cuestión de esta campaña, la que tú llamaste como campaña negra, ¿qué te ha aportado, qué te ha dejado para darte cuenta si verdaderamente se ha cometido algún error o algo que habría que enderezar? Fíjate que me parece a mí que esta campaña negra ha sido sumamente violenta. Pero no me sorprende porque el candidato de la preandilla es violento. El día del debate, si tuviste la oportunidad de verlo, lo exhibí como un mafioso. Imagínate nada más quién tiene a cargo de la dirección de seguridad pública del municipio a un sujeto que estuvo preso en Estados Unidos por comercializar metanfetaminas, por delitos contra la salud. Imagínate nada más el encargado de dar tranquilidad y seguridad al pueblo de Tlaltenango. A mí me parece que esta guerra sucia está acorde a este sujeto, a esta persona ruin, nefasta, que lo único que pretende es el poder por el poder mismo para seguir haciendo negocios como lo hizo con las luminarias que le generó a Tlaltenango una deuda de más de 30 millones de pesos. Nosotros aquí cambiamos más de 17 mil luminarias de vapor de sodio por tecnología LED de última generación sin endeudar con un solo centavo al municipio. Del propio ahorro del consumo de energía eléctrica, de ahí le estamos pagando al proveedor que ganó la licitación nacional. Pero vean, y conocemos toda esa gente en Tlaltenango, cada año le suben el impuesto predial un 30, un 40 por ciento. ¿Por qué? Por la corrupción, por los excesos, por los privilegios que tienen en el gobierno. Ellos siguen pretendiendo un gobierno rico y un pueblo sumido en la pobreza. Mientras tanto, nosotros aquí en la capital, por tercer año consecutivo, no subimos el impuesto predial. Porque hemos entendido que si trabajamos con austeridad, si trabajamos con orden, si trabajamos sin corrupción, no tenemos por qué cargarle la mano a las familias capitalinas. Pues agradezco mucho el tiempo, candidato, ya en este cierre de campaña. Al contrario, Saúl, te mando un fuerte abrazo. Y nuevamente a los que están comiendo, buen provecho y sonrían que ya ganamos. Gracias. Gracias, buenas tardes.